Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mañana, mis aficiones, me gusta el fútbol, con los gritos y los goles, se les salta la pasión, me gusta el fútbol. Si le gusta el fútbol, abónese a Canal Plus. Todos los domingos hay partido de liga, en directo, en su casa. Gracias.